Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana de jueves. El día de hoy estaremos disfrutando de un cielo mayormente nublado. Se espera el pronóstico de precipitaciones, un ligero pronóstico de lluvias que si llegaran a presentarse serán también de ligera intensidad ya para el transcurso de la tarde. La mínima será de 14 y la temperatura máxima llegará a alcanzar los 22 grados centígrados el día viernes. Disminuye por completo la probabilidad de precipitaciones, sin embargo estará dominando un cielo medio nublado. La mínima de 14 máxima que se eleva hasta los 25 grados centígrados. Y el día sábado nuevamente se nubla el cielo y aparece la probabilidad de precipitaciones, misma que persistirá para domingo, lunes y martes. Tendremos valores mínimos de 12 y 15 grados y máximas que irán desde los 17 grados hasta reportar los 24 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. El frente frío número 16 finalmente se disipó sobre el noreste y oriente de la República Mexicana. La masa de aire frío que impulsaba este fenómeno ha modificado sus características. Es por ello que se prevé el gradual ascenso de temperaturas para regiones del norte, noreste y oriente del territorio nacional. Sin embargo, seguiremos con mañanas y noches frescas, sobre todo en estos sectores. Tenemos también un nuevo frente frío. Este frente frío se localiza sobre, más bien frente a las costas de la península de Baja California. Este fenómeno avanza muy lentamente hacia el este sureste y se encuentra interactuando con una corriente en chorro, dando lugar a presencia de nublados y pronósticos de precipitaciones de fuerte a muy fuerte intensidad para la península de Baja California. Y principalmente en el estado de Sonora se prevé también rachos de vientos de hasta 40 kilómetros por hora y un ligero descenso de temperaturas. El sistema de alta presión que sigue dominando parte del occidente, centro y sur de la república generará el ascenso de temperaturas y por supuesto la ausencia de precipitaciones para este día. Tenemos también un canal de baja presión que se localiza frente a la península de Yucatán, que da lugar a presencia de nublados y por supuesto pronóstico de precipitaciones. En Cancún el día de hoy medio nublado, máxima de 27 grados. En Veracruz también dominará un cielo medio nublado, la máxima llegando a los 26 grados centígrados. En Guadalajara despejado, el cielo máxima de 27, saltillo misma condición de cielo, el termómetro oscilando entre los 9 y los 26 grados centígrados. En Tijuana el día de hoy se prevén precipitaciones al igual que en la capital sonorense en donde el valor máximo llegará a los 30 grados centígrados. En el DF medio nublado mínima de 7 y máxima que aumentará a los 22 grados. Para el día de hoy la salida del sol se espera a las 7 con 11 y la apuesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 39 minutos. Y este sábado 6 de diciembre cambiamos de fase lunar a una hermosa luna llena. Esto estará ocurriendo a las 6 de la mañana con 27 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo, pasen un estupendo día. Les deseo, pasen un estupendo día.